Valoramos positivamente el reconocimiento como víctima del Estado de Miquel Zabalza, sobre todo viendo los poderosos enemigos que tiene este proceso de reconocimiento que todavía hoy en día se atreven a negar la mera existencia de la violencia del Estado. Sin embargo, consideramos que los poderes de Estado y los partidos políticos que ejercieron estos poderes, encubriendo o permitiendo este tipo de hechos, deben de asumir responsabilidades políticas. Diferentes cuerpos policiales, cuerpos parapoliciales han generado miles de personas torturadas, cientos de muertos y de heridos y esto es imposible de realizar sin una decisión de Estado, sin un esquema eficaz de impunidad y sin un apoyo político. Por eso pensamos que las víctimas del Estado todavía siguen necesitando y siguen mereciendo un reconocimiento y una asunción de responsabilidades políticas sobre las gravísimas vulneraciones de derechos humanos que se han ejercido sobre ellas.